Como sabéis, se han convocado elecciones generales para el próximo mes de julio, pero el trabajo hay que empezar a hacerlo ahora. Para que Falange Española de las Jons pueda presentar candidaturas en estas elecciones generales, necesitamos recoger miles de avales. Así que tenemos que contar con tu ayuda. Si cada uno de nosotros se descarga este impreso y consigue al menos 50 avales entre sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, 50 nada más, si cada uno de nosotros conseguimos eso, Falange Española va a tener candidaturas en las elecciones generales. Así que contamos con tu apoyo.